El corriente grabando en 5, 4, 3, 2 Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio Valverde, acompáñame un día en Canal 22 Llevo 4 años aquí en el canal y ha sido una experiencia bastante agradable Ser camarógrafo es tener el punto de vista o más bien expresar el punto de vista de uno a las demás personas Amo a ser camarógrafo y es lo mejor que me puede pasar Ahí voy con mi juguete Yo soy Ramón Ríos Patiño, el primero de octubre cumplo 25 años en el canal Me gusta mucho mi trabajo, yo soy camarógrafo, tanto en estudios como en sistemas portátiles Sistemas portátiles es una cámara que sales a grabar a la calle, eventos Mi trabajo, como te decía, es hacer encuadres Aquí hay unos audífonos, aquí en el estudio tengo unos audífonos Y un director de cámaras me da órdenes y ya sea que me diga, ciérrate Me cierra los personajes Y ya él me dice qué personaje quiere, yo se lo doy Es un encuadre, se llaman encuadres Y si está bien mi encuadre, como ahorita, ya me switchó la cámara Y entonces dice que está bien mi encuadre y lo va a llevar a cabo Yo soy Raúl Gómez Ramírez Aquí por ejemplo tengo que ver que todo está conectado, toda la luz Y que funcione bien la luz O sea, lo que es todo eléctrico Pues todos los reflectores los tenemos que checar antes para poder hacer el programa Hay que subir a la tramoya para checar todos los conductos de energía Que trabajen bien Cualquier reflector que falle o eso, hay que cambiarle el cuarzo Hola, soy Manuel Román Y mi trabajo consiste en iluminar los programas Para que la gente los pueda apreciar y se puedan disfrutar No se pierdan sus programas porque es la vida histórica, cultural de México y del mundo En una ocasión vino al señor Pavarotti a Bellas Artes Y fue una experiencia para mí impresionante y me olvidaba Mi nombre es José Juan, soy Chita Pablo Aquí en el canal llevo un año Exactamente El trabajo consiste más bien en que esté por decir el set ya montado con todo Bueno, lo que se va a grabar por decir si es el debate Que todo esté, bueno, micrófonos, cámaras Y la escenografía que esté en su lugar, en posición La verdad que el canal 22 tiene muy buena programación Y realmente es un buen canal Realmente Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alfonso Guevara Llevo dos años trabajando en el canal Yo soy camarógrafo Mi trabajo consiste en dar tomas Seguir indicaciones del director de cámaras Para que todo lo que se junta de las diferentes cámaras Se vea en una sola toma Y tengan una buena idea ustedes De lo que se está Se queremos transmitirles Yo tengo el medium No puedo dar el full Donde se ve a todos los A todos los participantes de la mesa Me gusta que he aprendido muchas otras cosas Que desconocía En cuestión de la cultura En cuestión del trabajo También hay mucho compañerismo Y eso es lo que me agrada De estar aquí en el canal ¿A quién me pareces? ¿A quién? ¿A quién? No es que no te voy a gustar ¿Te parece Brasil? Hola ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.